Bueno, actualmente hay dos empresas con tres talleres que están suspendidos para otorgar obleas y para realizar las revisaciones técnicas. Estamos esperando que se pongan de acuerdo a lo que es la normativa nacional. Solo están habilitados dos empresas, que es Tecnobus, que tiene dos talleres, y Revesa, que tiene uno para hacer las revisaciones técnicas actualmente. Estas otras empresas que funcionaban, una en la calle Chile, una en la zona de calle Alverde y la otra en zona norte, en la avenida Bolivia, ahí colindante cerca. ¿Qué pasó que incumplieron en los protocolos, en los papeles? ¿Qué faltó que se las terminó por cerrar? Bueno, una de las empresas solicitó que se le haga una habilitación provisoria de un taller justamente de zona norte, que es un taller nuevo, y a raíz de ese pedido surgió de que las obleas que estaban otorgando, que estaban otorgando, son obleas que se las entrega una cámara que se llama Cataret, que es una cámara que los nuclea a ellos mismos, a los talleres de revisión técnica. Esta cámara no tiene ningún tipo de convenio con el municipio, ni tampoco con ninguna agencia nacional estatal, por lo que evidentemente estaban violando, están violando la ley 26.383, la cual la provincia de Salta adhirió en el año 2008, por ley provincial, y al no tener el contralor de ningún ente estatal, es evidente que las revisaciones técnicas, nosotros no sabemos si están haciéndose de acuerdo a la ley. ¿Se van a volver a habilitar estas empresas? No, las empresas están suspendidas actualmente y van a seguir suspendidas hasta que acomoden su situación a lo que marca la legislación nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es el ente de contralor y el que está encargado de todo lo que es la parte de tráfico vial, todo lo que es las rutas, lo que es entregar el carnet de conducir, lo que es los talleres de RTO, y a su vez también lo que es el registro de talleres. Estas empresas no estaban registradas en la agencia, por lo que uno cuando ingresa a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con su patente, ¿no es cierto?, la inserta, y saltaba que no estaban registrados, o sea que es evidentemente inválido la revisación técnica esa. Por último, Procurador, algunos de los titulares adujeron que era una cuestión arbitraria y que había arreglos y convenios familiares. ¿Usted puede aseverar o desmentir esto? Sí, yo lo desmiento totalmente. En realidad estamos hablando de cuestiones que son de orden público, ¿no es cierto?, y aparte de la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos está por arriba de todo, ¿no es cierto?, la ley hay que cumplirla, y si ellos tenían un incumplimiento de la legislación, de la ley, no pueden decir que hay cuestiones particulares que sean ajenas a eso.